Integrantes de una peligrosa banda de asaltantes eran buscados por la policía en las inmediaciones de la ciudadela Barrio Lindo en Babaoyo, luego de que estos huyeran con la cantidad de dos mil dólares tras enfrentarse a bala con los uniformados. El dinero era producto de la venta de combustible en una gasolinera de la localidad pluminense, pero lo más insólito fue que estos cercaron el paso del vehículo policial, amedrentando a los ocupantes y llevándose el motín. Nos trajeron la pistola y que la policía la cogió. Fuimos interceptados por un aveo blanco, sorpresivamente nos cruzan el vehículo, detenemos la marcha, y en esas circunstancias cuatro ciudadanos, dos por cada lado, nos apuntan con arma de fuego, entonces nosotros reaccionamos. La oída de dos de los ocho maleantes fue frustrada tras la intervención oportuna de los agentes, que encontraron en su poder pasamontañas y otras evidencias, además de un arma de fuego. Luis Armando Naranjo Torres, de 23 años, que tiene antecedentes penales por ocultamiento de cosas robadas, y Yone Gilberto Vargas Ochoa. Los avesados, que son los delincuentes, que no respetan tampoco la institución, pero nosotros estamos dando la respuesta necesaria, no vamos a permitir que delincuentes se tomen las ciudades. Mientras tanto, en la vía Babaoyo, Pueblo Nuevo, agentes del orden localizaron un vehículo sospechoso estacionado en una guardarrayas. Para sorpresa de todos, es que en el interior cuatro sujetos preparaban un asalto en la carretera. Corresponden a los nombres de Wilfrido Antonio Franco Espinosa, Jaime Luis Gamarra Mariscal, Francisco Adolfo Cotto Rivas, él tiene una detención anterior en el 2008 por robo, y Félix Augusto Gómez Narváez por tenencia ilegal de arma de fuego, él tiene dos detenciones anteriores por esta misma causa, o sea, esta es la tercera detención por tenencia ilegal de arma de fuego. Con estos últimos acontecimientos, la población de Babaoyo, en la provincia de Los Ríos, se encuentra sorprendida porque la delincuencia ya no tiene límites ni en presencia de los propios policías. Ubelo Nofregama, Noticias.